HC Producciones presenta A divertirse Farándula Espectáculo Videos musicales A divertirse Con el desenfrenado Henry Calderón Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este martes Ya un saludo muy grande para toda la gente Que ya está como a divertirse A través de Leal Televisión, Gale Futuro Canal 70 y 77 Ya estamos aquí con todas las notas del espectáculo Reportajes Con nuestros personajes Bailarines, los pingüinos de A Divertirse Ahí están los pingüinos de A Divertirse Con sus pasitos, sus movimientos Y toda la cosa Un saludo para los que hoy cumplen años Hoy quiero saludar a mi hermana Blanquita Que está de Happy Berri A propósito, un saludote para ella Felicidades Feliz cumple Y para toda la gente que está De Tracy Uniformes Ya vamos a pasar las imágenes más adelante Hay imágenes que vamos a compartir ahí con ustedes Pero también hoy Vamos a estar también con el reportaje Que presentó el programa de Aldo Miyashiro Sobre Navito, ¿no? Navito que motivó a un paciente De su misma enfermedad Es una tierna Un tierno reportaje sin duda alguna Que vamos a pasar más adelante Y Erika Villalobos Fue, pues, acompañada por las cámaras De Magali Medina, ¿no? Erika Villalobos La ex, pues, esposa de Aldo Miyashiro Fue, hay unas imágenes En donde se ve, pues, besándose Y abrazándose con un hombre maduro, ¿no? Con un madurito Le han catalogado Bueno, pues, al parecer Olvidó ya Aldo Miyashiro Aldo, inclusive, en su programa Ha dicho de Pues, Erika se lo merecía Merecía que ya, ¿no? También si ella Se enamora Que, bueno, esté con una persona Que la haga feliz Es una muy buena madre Es lo que ha dicho Aldo Miyashiro En su programa el día ayer Tenemos imágenes a mí, ¿no? Del comentario que hizo Pequeño, pero lo hizo El día ayer en su programa Y Florcita Polo Reaparece en las redes sociales Tras también someterse A algunos retoquitos ¿Cuáles son esos retoquitos? Ya van a ver más adelante Oye, y lo que ha llamado la atención Es lo de Majo Mantilla, ¿no? Que junto a su esposo Gustavo Salcedo Al parecer siguen viviendo En la misma casa Lo han terminado Ya todas las imágenes Vamos a darle aquí En el programa Y también tenemos Un reportaje sobre Santa Rosa de Lima También, lógicamente Santa Rosita Bueno, pues Hoy tenemos aquí Un reportaje muy bonito Esto y mucho más Invitados Especiales También que tenemos Hoy día aquí en el programa No pueden perder Vamos a la primera pausa comercial Y venimos con todo El desarrollo del programa Que es Aquí en A divertirse No se muevan Regresamos Ya regresamos Con A divertirse Muchachos Muchachos De la atención Te brindamos Lo mejor En odontología integral Atendemos curaciones y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luzden Clínica dental Por apertura Aproveche el 40% de descuento Porque usted Es importante Nuestros servicios Se realizan Con calidad Y sin dolor Visítanos En la esquina De Pardo Con Girón Valta Costado De la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informe Al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luzden Clínica dental Tu mejor sonrisa Siempre En buenas manos Porque Nuevo Chimbotes Bienestar para todos Vecino Para seguir garantizando Nuestros servicios Hemos extendido El plazo De la amnistía tributaria Hasta el 31 de agosto Recuerda Que con el pago De nuestros tributos Lograremos El bienestar Para todos Walter Soto Alcalde ¿Quieres lucir Hermosa y elegante? Visita César Tattoo Clínica de belleza Brindamos Los servicios de Micropigmentación De cejas Microblading Micro shading Tradicional Y trica Delineado Permanente De párpados Micropigmentación De labios Delineado De labios Aumento De labios Con ácido Y alurónico Y alurónico Rejuvenecimiento Facial Con plasma Rico en plaquetas Y ácido Y alurónico Rinomodelación Con ácido Y alurónico Micropigmentación Capilar Limpieza 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 facial Profunda Levantamiento Y aumento De glúteos Con pectonas Revisión de medidas Lifting de pestañas Tatuajes y piercing César Tatu César Tatu Clínica de belleza Clínica de belleza Atención Altamente calificada Con más de 28 años De experiencia Con los equipos Más modernos Te ofrecemos Seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Girón Las cremas Y para esta temporada Refréscate con nuestras Variadas bebidas En Napos Chicken Disfruta de nuestro Exquisito Pollo a la brasa Visítanos En nuestros Renovados Y modernos Locales Con ambientes Frescos Te esperamos En Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Visítanos También En Avenida Pacífico 370 Nuevo Chingote Servicio Delivery Al 941-18-96-42 Y al 943-77-62-88 Policlínico Fortaleza Contamos con médicos Altamente calificados Te brindamos Las especialidades En Medicina General Medicina Estética Y Cosmiatría Fisioterapia Terapia Y Rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de Enfermería Estimulación Temprana Podología También También te ofrecemos Nuestro Centro de Estimulación Temprana Y Desarrollo Infantil Mis Primeros Pasitos Visítanos En el segundo nivel De Policlínico Fortaleza Descubre Un mundo de aprendizaje Y diversión En Mis Primeros Pasitos El Centro de Estimulación Que combina calidad Y profesionalismo Para garantizar El mejor desarrollo De tus pequeños Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al 926 88 71 05 Visítanos en Girón José Olaya 661 Contamos con Local Céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti Y de tu familia El nuevo chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos Accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Yeteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago En tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lote 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo La Familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo Chingote Full Cositas Siempre con los precios bajos Señoras y señores Les habla el profesor Ángel Arrascuén Director del colegio no escolarizado Seba Andrés Bello Emblemático plantel Tener la secundaria completa Es fundamental Es básico Esencial Hasta honorífico En el Andrés Bello Te damos la oportunidad De terminar tu secundaria rápidamente Es más Te otorgamos certificados blancos Virtuales O digitales Emitidos directamente Por el Ministerio de Educación Porque los certificados amarillos O manuales Ya no tienen validez Ya no sirven para seguir estudios superiores Recuerda Termina rápidamente tu secundaria En el Andrés Bello En sus modalidades Presenciales Virtuales O a distancia Clases todos los domingos De 8 a 1 de la tarde No te olvides Que para mayores de 8 años 2 grados en un solo año El ciclo que corresponde Ahora es Julio-Diciembre Solo te pedimos Que para venir al Andrés Bello Tienes que asistir con alegría Con ganas de salir adelante Con el bien de tu familia Claro Sin duda Colegio Andrés Bello Disciplina Respeto Estudio Mucho estudio Disfruta de nuestro rico Sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo a la brasa El gigante Con sus crocantes Papas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de abril Y en Panamericana Norte Pía María Nuevo Chimbote Servicio delivery En Chimbote Al 928 53 68 34 Y en Nuevo Chimbote Al 948 65 36 64 Pollo a la brasa El gigante Sabores Viste moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras Toda una variedad En prendas para caballeros En marcas exclusivas Pantalones Polos Poleras Camisas Bermudas Prendas de temporada Tendencia única Además Tenemos la venta De maletas Maletines Maletotas Mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Piñeteras Gorras Accesorios En general Viste calidad Aprovecha Nuestros super descuentos Ubícanos en Giroleosio Prado Cuadra 7 Vive los momentos Inolvidables Con las mejores Segundas Junto a Nolí Con sentimiento Para ti Quien te brinda Un amplio repertorio De fiesta Para cada ocasión Los suspejados Nunca olvidarán Este momento Contamos con Amplio repertorio Musical Contratos Al 94715 5208 Continuamos Con Adivertirse Continuamos Aquí en Adivertirse Simple también agradeciendo A todas las marcas Auspiciadoras Un agradecimiento A Napo Chicken Ese fin de semana Bueno y también El día de mañana Que celebra Santa Rosa Y saborente Un rico pollo A la brasa En Napo Chicken Napo Chicken En cualquiera de sus locales En Avenida Pacífico En Nuevo Chimbote Como también En la cuadra 5 De Espinar También pueden visitarlo En Avenida Pardo Frente a la plaza De armas de Chimbote Para que disfruten De un delicioso Pollo a la brasa De Napo Chicken Si quieren también visitar La clínica de la belleza César Tatú Recuerden que está ubicado En la cuadra 5 De Leóncio Prado Ustedes pueden visitarlo Costado de Tienda CF Es fácil de llegar Visiten La clínica de la belleza César Tatú Hay grandes descuentos En estos últimos días Lógicamente El mes de agosto Y en septiembre Se vienen súper novedades Ahí para toda la gente Que siempre visite César Tatú Clínica de la belleza También agradecer A los amigos De la clínica dental Luzden Clínica dental Luzden En la esquina de Balta Con Avenida Pardo Balta con Avenida Pardo Recuerden todos los que Tienen problemas dentales Vayan acudan A clínica dental Luzden Les espera Con grandes también Promociones Recuerden que van de parte Del programa Divertirse Tienen súper descuentos 40% 50% de descuentos A toda la gente Que visite Luzden Clínica dental Ahí está la pantalla Ahí está la pantalla El video de Luzden Clínica dental Recuerden Segundo nivel A costado Después de la Sunar En toda la esquina De Avenida Pardo Con Balta En el segundo nivel Ahí ustedes pueden encontrar A Luzden Clínica dental Y Nuevo Chimbote Ya tiene dos grandes tiendas Donde usted puede encontrar Miles y miles de productos A los mejores precios Esa es la tienda De Fulco Citas Sí Fulco Citas Como dice su nombre Fulco Citas Ahí pueden encontrar Variedad en productos Al por mayor Desde una unidad No dude en visitar Fulco Citas En Nuevo Chimbote Están ubicados En unicreto A media cuadra Del óvalo La familia Sí Media cuadra Del óvalo La familia Ahí está Están dos grandes tiendas Fulco Citas Que pronto Estará aperturando En Santa Pronto Gran inauguración De su tercera tienda En Santa Fulco Citas Y si quieres también Reforzar a tus hijos Ya saben Visiten Sapienza Sapienza Que es una empresa De educación integral E innovadora Reforzamiento escolar En prekinder También primaria Inicial Secundaria Pueden ubicarlo En la siguiente dirección Avenida José Balta 570 Casco Urbano De Chimbote O también Pueden pedir informes Al 043-6403-92 Sapienza Te espera Y vamos Ahora sí Señor director Con la primera nota Del espectáculo Y comencemos Con Navito Navito Que ha motivado A un paciente También la misma enfermedad Que él Esta nota Que viene a continuación Es muy pero muy Cómovedora Es bien Sentimental Yo sé que mucha gente Que va a ver el programa También Le va a llegar Hasta lo último El sentimiento Porque aquí Vemos a un Navito Que quiere también Apoyar A un joven Que en un momento Trabajó Con Cristian Tomínguez En pandemia En su Pues local de Chapa Que tenía Sin embargo También a este joven Le agarró esta enfermedad Que poco a poco Le va consumiendo Inclusive los huesos Y llega luego al cerebro Pero tenemos aquí la nota Vamos a verlo Adelante con las imágenes Los caminos de la vida No son Como yo pensaba Como los imaginaba Te lo voy a regalar Para que tú te acuerdes de mí Y para yo acordarme de ti Tú me vas a dar 40 horas La vida te enfrenta a los caminos Accidentados Estrechos Con respeto de piedras O con huecos Que hacen peligrar el andar Es lo que sucede Con Navito Que en el año pasado Hizo públicos Sus padecimientos Al ser paciente De ELA Condición neurológica Que poco a poco El cerebro Va consumiendo Y limitando Su existir Después de la millonaria Experiencia Que he tenido En mi circo De verdad Es increíble Es la primera vez Que soy un pente de piedra Claro Y desde el fondo De mi corazón También digo Que va a ser la última También Esta vez fuimos convocados Por Navito Pero no para registrar Otra de sus ocurrencias O anunciar un emprendimiento Usted se emocionará Para ser el verdadero motivo De este encuentro Ahí va Y que se aparecen Cuando uno menos Las piensa Llegan Y aunque no las quieran Se quedan Por unos días Como se saben En hábito Fue diagnosticado Con esclerosis lateral Amnotrófica Un irremediable proceso En el que las neuronas Motoras Se consumen Aceleradamente Hasta no poder Enviar mensajes A los músculos El paciente Padece el debilitamiento Muscular Hasta llegar A no poder Mover las extremidades Secuelas Que avanzan Sin detenerse Un chico muy deportista Para venir Mantenía Una dieta sana Una vida tranquila Le encantaba A ver la salsa Héctor Héctor tiene 29 años Le dieron 6 meses De vida La depresión Fue tan severa Que la enfermedad Se alimentó De ella Y avanzó De manera dramática Su enfermera Se comunicó Con Navito Clamando No por ayuda Sino por una palabra De aliento Hace creo Un año atrás Él trabajaba En un chico Un chico Un chico Un chico De Cristian Dominguez Aquí la importancia De haber hecho Público su dolor Las personas Como Héctor Han llegado a él Y así se conoce Más sobre esta enfermedad Rara Pero que como vemos Tiene una agresividad Hay personas Que no saben Qué hacer No Como yo Tienes personas No saben a dónde ir Igual que yo Porque yo he gastado Mucho dinero Hoy Por fin conocerá a Héctor Asma No sé cómo Ahora Reaccionaré yo Un ratito Vas a ver Yo también estoy A lo que pensar Que Acabe Sí Héctor Niño Hola Papá No estás solo Esa vaina se quita Costosas medicinas Que pueden Atenuar los efectos De la enfermedad O el deterioro Medicinas a las que Héctor Ya no tiene acceso Fue esa desesperación Que llevó a la familia A recurrir a Navito Quien se ha convertido En un referente Para los pacientes Con esta enfermedad Pacientes con él Consumen una medicina Que se llama Riluzol Pero que no la venden Acá en el Perú La venden en el extranjero Entonces los costos Son sumamente caros Hace tres meses Dejó de consumirla Justamente por falta De dinero Y los estragos Han venido Uno tras otro En las noches Ya no puede dormir Duerme con dos almohadas Posicionadas En la espalda Porque al echarse Completamente Se ahoga Primero O sea Se te va La fuerza de la mano Derecha Luego dices ¿Qué pasa? Luego la otra Luego te empiezas A atorpezar A caer Empiezas a perder La respiración Y ahí empieza La desesperación Navito le ha ofrecido Terapias Con los mismos especialistas Que lo ayudan A enfrentar Estas secuelas Va a venir mi terapista Ya no la veas Enamorando más Ya Porque yo La estoy enamorando Ya Y es por eso Que con ello Quisiéramos aportar Y si es posible Seguir aportando En lo que se pueda ¿No? Y así que muchas personas También lo puedan hacer Ella necesita La silla neurológica Porque ellos Al perder la fuerza También pierden Un poco la fuerza De lo que es La parte cervical El cuello Hago un llamado Para que los documentos Que se tramitan Siempre por el CIS Demoran demasiado Y él ya tiene Que acudir al memoró Voy a brindar El número Para que Puedan Apoyarnos Es el 926-596-252 Y bueno Cualquier cosa Igual Que responda Bueno Ahí estaba Navito Navito Con ese Caso También La misma enfermedad Que él tiene Y que lamentablemente A ese joven Le está atacando Cada vez más Y más Porque no está Tomando su medicina Como debe ser Vamos ahora Con las siguientes Imágenes El día de ayer Ha llamado la atención Ha sorprendido A la teleaudiencia A través del programa De Magali Medina Al ver las imágenes De Erika Villalobos En Besos y Abrazos Con Hombre Maduro Tenemos aquí la nota Vamos a recordarlo Vamos a las imágenes Si alguien tiene al chino Miyashiro al lado Terminen de cerrarle Los ojitos Jueves 24 de agosto Y estábamos de pasadita Por el aeropuerto Jorge Chávez Cuando de pronto Vemos a esta parejita Abrazándose Como si no hubiera mañana Esos rulos Me parecen conocidos A ver Metamos una zapeada Aguanta Pero si esta caña Está a nombre Del chino Miyashiro Entonces la que está pegada Como chicle a este patita Es Erika Villalobos Porque al toque Se camufla con su capucha Y se va a apagar El ballet parking Erika arranca Y hasta aquí Todo tranquilo Fácil y es su causa O algún familiar Aunque esas miraditas Nos hacen dudar Y el mismo galán De miniserie Pone su mano Encima del asiento Y ella Como buena actriz Da la primera cátedra De cómo dar un besito Romanticón En pleno tráfico Se vacilan De lo lindo Ella se acomoda El cabello Misma quinceañera Ilusionada Chismean algo En el fondo Después de unas risas Son fuga Avanzan unas cuadras más Y al parecer Por cada semáforo Es un besito Pa' ti Erika está tan happy Que canta todo pulmón Y él la mira Re contra ilusionado Esperando un siguiente semáforo Para seguir chapando Con este ya es el quinto beso Que registramos Y por tanto chapar Se han demorado más de una hora En llegar a esta jato Que sabemos también Le pertenece al dito Estos chapes Hablan por sí solos A nosotros nos ha entrado curiosidad Por saber quién es este patín Que se chapa incontables veces Con Erika Villalobos Por eso volvimos a sacar el Pokédex Y lo primero que encontramos Fue que mi causita Ya andaba tirando letra por Instagram Y chorreando varios likes En el perfil de la actriz Uno se queda sin palabras Ante una mujer así Según nuestros paparaxis internacionales Este colorado de 52 añartus Se llama Eric Zapata Es divorciado y vive hace más de 20 años Por Estados Unidos Aunque se conocería con Erika Desde Chibolitos Porque habrían estudiado En el mismo cole Y como dato importante Mi causa no es ni conductor Ni actor de cine Él sería técnico de computadoras En tierras gringas O sea Es un monstruo de la computación Pero mejor sigamos con el chisme Él se pone tiza Luego de caminar varias cuadras Chapa su taxi Y llega hasta la entrada de Casuarinas Un poquito sudado Por el trajín El carro del chino Estaba estacionado afuera Y por más que te duela Mira como maneja tu caña mano Lo bueno es que trató con cariño el carrito Y a Erika también Porque llegaron sanos y salvos Al de epa que sospechamos Habría sido el didito de amor Y si no me creen Miren este chape número Ingresan a una discoteca barranquina Y el madurito saca los verdes Para pechar por supuesto el trago a Erika Que ya se encontró con una manchita De amigos actores Y parece que les estamos quemando el pastel Porque para el mundo entero Ellos solo son amiguis Tres de la mañana y se terminó la juerga Juntos regresan a la cochera Acompañados de la amiga inseparable De Erika Y mientras su amiguita sacaba la caña Estos dos vuelven a la acción Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Qué tales imágenes, ¿no? Qué tales abrazos, besos, departamento En fin Ahora todos Después de ver las imágenes el día de ayer Porque la gente de Producir Ya no había comentado De lo que iba a pasar En el programa de Magali Medina Nos preguntamos Ahora qué va a decir Aldo Miyashiro En su programa ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos con las imágenes Adelante Erika Villalobos fue captada Contra el que sería su nueva pareja Según revelaron las imágenes La actriz se habría dado Una nueva oportunidad en el amor De su polémica separación Con Aldo Miyashiro Según dieron a conocer El nuevo amor de Erika Responde al nombre de Eric Zapata Tiene 52 años Y radica en Estados Unidos Se conocen de años atrás Ya que estudiaron juntos Aldo Miyashiro Contordó en pronunciarse Sobre el tema En la banda del chino Le desea lo mejor A la madre de sus hijos En esta nueva etapa Solo tengo que decir Nada más Porque voy a salir del tema rápido Erika Villalobos Es una gran mujer ¿No? Y en esta nueva etapa De su vida Se merece toda la felicidad Del mundo Realmente la merece Es una gran madre Es una gran mujer Y ojalá Que sea totalmente feliz Erika Villalobos Fue captada Bueno ahí estaba La respuesta Que dio el día de ayer Después de las imágenes Que se también Pusieron en el programa Magali Medina Aldo Miyashiro Una gran mujer Una gran madre Se merece ser feliz Pero es que también Todos decíamos Pero qué más iba a decir Aldo Miyashiro Si todo ese rollo Vino después Lógicamente El ampai que hizo Magali Medina Aldo Miyashiro Con la Regis ¿No? ¿Se acuerdan? Ahí en el edificio En la posición Y toda la cosa Bueno Como que ya Erika quiere regalcer su vida Lo está haciendo Con uno Un chico que Como dice en el reportaje Lo conoce desde niño No se conoce Desde el colegio Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que pasa también ¿No? Vamos a la publicidad Vámonos a la publicidad Luego venimos también Con una nota local Y además También con las imágenes De lo que fue El gran aniversario De la tienda Que estuvimos el día ayer También activando ¿De quién se trata? Luego de la pausa Venimos con todas las imágenes No se muevan Regresamos Ya regresamos Con A Divertirse Porque en luz De en clínica dental Sabemos lo importante Que es para usted Tener una sonrisa Sana Y hermosa Por eso le brindamos Lo mejor En odontología integral Atendemos curaciones Y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luzden Clínica dental Por apertura Aproveche el 40% De descuento Porque usted Es importante Nuestros servicios Se realizan Con calidad Y sin dolor Visítanos En la esquina De Pardo Con Girón Balta Costado De la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informes Al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luzden Clínica dental Tu mejor sonrisa Siempre En buenas manos Porque Nuevo Chimbotes Bienestar para todos Vecino Para seguir garantizando Nuestros servicios Hemos extendido El plazo De la amnistía tributaria Hasta el 31 de agosto Recuerda Que con el pago De nuestros tributos Lograremos El bienestar para todos Walter Soto Alcalde ¿Quieres lucir Hermosa y elegante? Visita César Tattoo Clínica de belleza Brindamos Los servicios de Micropigmentación De cejas Microblading Micro shading Tradicional Y trica Delineado Permanente De párpados Micropigmentación De labios Delineado De labios Aumento De labios Con ácido Y alurónico Rejuvenecimiento facial Con plasma Rico en plaquetas Y ácido Y alurónico Rinomodelación Con ácido Y alurónico Micropigmentación capilar Limpieza facial profunda Levantamiento Y aumento de glúteos Con pectonas Reducción de medidas Lifting de pestañas Tatuajes y piercing César Tattoo César Tattoo Clínica de belleza Atención Altamente calificada Con más de 28 años De experiencia Con los equipos Más modernos Te ofrecemos Seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Visitanos en Giron León CIO Prado 553 Interior 107 Primer piso Separe sus citas Al 929 53 4160 César Tattoo Tu clínica De la belleza En Napos Chicken Ven y saborea Del más riquísimo Pollo a la brasa Acompañado De sus crocantes Papas fritas Ensaladas Cremas Y para esta temporada Refrescate Con nuestras Variadas bebidas En Napos Chicken Disfruta De nuestro exquisito Pollo a la brasa Visítanos En nuestros Renovados Y modernos Locales Con ambientes Frescos Te esperamos En Giron Espinar 578 Avenida Pardo 374 Visítanos también En Avenida Pacífico 370 Nuevo Chingote Servicio Delivery Al 941 18 9642 Y al 943 77 62 88 Policlínico Fortaleza Contamos con médicos Altamente calificados Te brindamos Las especialidades En medicina general Medicina estética Y cosmiatría Fisioterapia Y rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de enfermería Estimulación temprana Podología También te ofrecemos Nuestro centro de estimulación temprana Y desarrollo infantil Mis primeros pasitos Visítanos en el segundo nivel De Policlínico Fortaleza Descubre un mundo de aprendizaje Y diversión En mis primeros pasitos El centro de estimulación Que combina calidad Y profesionalismo Para garantizar El mejor desarrollo De tus pequeños Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al 926 88 71 05 Visítanos en Girón José Olaya 661 Contamos con Local Céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti Y de tu familia El nuevo chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos Accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Yeteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago En tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lote 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo la familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo chingote Full Cositas Siempre con los precios bajos Señoras y señores Les habla el profesor Ángel Arrascuén Director del colegio no escolarizado Seba Andrés Bello Emblemático plantel Tener la secundaria completa Es fundamental Es básico Esencial Hasta honorífico En el Andrés Bello Te damos la oportunidad De terminar tu secundaria rápidamente Es más Te otorgamos certificados blancos Virtuales O digitales Emitidos directamente Por el Ministerio de Educación Porque los certificados Amarillos o manuales Ya no tienen validez Ya no sirven para seguir Estudios superiores Recuerda Termina rápidamente Tu secundaria En el Andrés Bello En sus modalidades Presenciales Virtuales O a distancia Clases todos los domingos De 8 a 1 de la tarde No te olvides Que para mayores de 18 años Dos grados En un solo año El ciclo que corresponde Ahora es Julio Diciembre Solo te pedimos Que para venir a Andrés Bello Tienes que asistir Con alegría Con ganas de salir adelante Con el bien de tu familia Claro Sin duda Colegio Andrés Bello Disciplina Respeto Estudio Mucho estudio Disfruta de nuestro rico Sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo Salabrasa El Gigante Con sus crocantes Papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de abril Y en Panamericana Y en Panamericana Norte Vía María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al 928 53 68 34 Y en Nuevo Chimbote Al 948 65 65 36 64 Pollo Salabrasa El Gigante Sabor Exclusivo Viste Moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras Toda una variedad En prendas para caballeros En marcas exclusivas Pantalones Polos Poleras Camisas Bermudas Prendas de temporada Tendencia única Además Tenemos la venta de maletas Maletines Maletotas Mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Piñeteras Gorras Accesorios en general Viste calidad Aprovecha nuestros Super descuentos Ubícanos en Giroble Ocio Prado Cuadra 7 Vive los momentos inolvidables Con las mejores serenatas Junto a Nolí Con sentimiento para ti Quien te brinda Un amplio repertorio de fiesta Para cada ocasión Los susquejados Nunca olvidarán este momento Contamos con amplio repertorio musical Contratos Al 947-15-5208 Continuamos Con A Divertirse Ya regresamos Con A Divertirse Ya estamos con nuestro invitado Con él Habíamos lógicamente pactado El día La semana pasada Una entrevista Pero sabemos que siempre está Con todas las citas Atendiendo a sus clientas Siempre Brindando sus servicios César Tatú Un aplauso para César Tatú ¿Cómo estás? Bienvenido Muy buenas tardes César Bienvenido aquí al programa Divertirse El saludo para toda la gente Que está en esos momentos Que está en esos momentos A través de Leal Televisión Pero vamos Vamos a comenzar la entrevista Hablando un poco Sobre tus inicios César Yo por ejemplo Te conozco Por ejemplo Ahorita estás con el cabello corto Yo te conocía cuando tenías cabello largo ¿No? Desde tus inicios César Tatú Lo mejor En lo que era tatuaje Es pierce Y hasta el momento Lo es Cuéntanos un poco Tú eres chimbotano ¿Cómo así? La idea Después de De ingresar a este mundo De lo que era tatuaje Pierce Aquí en Chimbote Mira No soy chimbotano Llegué a Chimbote Hace muchos años Yo soy de la Parte norte De Otusco Llegué a Chimbote Ya hace Más de 28 años Y ya A trabajar Lo que Se Conoce El tatuaje Llegué a Chimbote Empecé a tatuar Mis inicios Fueron en la calle Yo soy sincero En la calle Tatuaba A los muchachos Que me Buscaban Porque ya conocían César Tatú Que hace los tatuajes Empecé a tatuar A poner piercing Alquilen local Y poco a poco Fui siendo conocido Sobre el tatuaje Fue un Bueno Soy uno de los pioneros Que no En ese tiempo No había nadie Es el único Y así Poco a poco Fui Siéndome conocido Con la gente Empecé A hacer Los delineados Permanentes Como las cejas Ojos y labios Y bueno Mi público De Chimbote Me lo pedía Las señoras Sobre todo Recuerdo Que las señoras Del consejo Me decían Que eran mis cejas Y poco a poco Fui entrando En ese rubro En ese rubro De la belleza Y pues viajé A Lima A tomar unos cursos Y bueno Me quedé Con el rubro De la belleza Y ahora En el local En la clínica De belleza César Tatú También se hacen Los tatuajes Pero no los hago yo Y ya muchos años Como 15 años Que el tatuaje Lo hace El tatuaje corporal Lo hablamos Lo hace Bueno La gente Que tengo trabajando Ahí En César Tatú César Tú mismo lo has dicho Tú comenzaste Con lo que era Tatuaje Y ahora Estás ya Con más rubros Estás con otro tipo De servicios Que está a la moda ¿Cómo así Nace la idea De repente De poner Clínica de belleza ¿No? Y de ofrecer Ya lo que es La modernidad Actualmente Ya con todo Lo actualizado Así es Ya que Bueno Viendo que La demanda Es fuerte Sobre el delineado Permanente De la ceja Labios Ahora que estamos El micro shading Micro blading En fin De trabajo De cejas Hacemos lo que es Reducciones de cintura Abdomen Levantamiento De glúteos Limpiezas faciales Aumento de labios Perfinación de nariz Bueno Y muchas cosas más Lo que abarca En lo que es belleza Y trabajo Pues con mis hijos ¿No? César Que ya está haciendo Sus trabajos Muy buenos Y mi hija Juliana Que hace todo Lo que son faciales Y corporales Ya como una empresa Ya familiar ¿Verdad? Qué bueno César 28 años ya De experiencia 28 años trabajando Para toda la gente De Chimbote Y por qué no decirlo También a nivel nacional Porque también sabemos Que viene gente De Trujillo Gente de otro lado Que se pasa la voz Que se pasa la voz Que te recomiendan Y vienen Cuéntanos ¿Qué es lo que actualmente Más las damas Te piden ¿No? En lo que es De los servicios Que tú has mencionado Bueno Ahora Lo que más piden Es las cejas Y los rejuvenecimientos faciales Son como eliminar La línea de expresión Rejuvenecer Y eso pues La gente Bastante demanda Ya que viene gente Del extranjero Que son de acá Pero vienen del extranjero Y que cuando vienen Me visitan Ya por los años Que tengo en el trabajo Ya pues saben Donde ubicarme Y bueno Gracias a la gente De Chimbotana A la gente Que me Usa mis servicios Y los agradezco un montón Porque si no fuera Por ellos Imagínate No 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 me conocerían Pero ahora Gracias a ellos Estamos Ahora con la clínica De belleza César Tatú ¿En qué se diferencia César Tatú Con otros locales O otras marcas? Ah No mira Bueno Aclarar algo Que a veces la gente Ve un local de tatuaje Que dice Tatú ¿No? Y creen que soy yo Creen que es mi local Y Bueno Mi nombre de tatú No es mi nombre de tatú Me conocen por César Tatú Por los tatuajes Mi nombre es Julio César Arendo Rojas ¿No? Pero me dicen César Tatú Entonces alguna persona Que de repente No conoce mucho Ve un local de tatuaje Que dice Tatú Creen que soy yo Incluso a veces Se realiza un trabajo ahí Pensando que soy César Tatú Pero no César Tatú Es Ya sabes la dirección Al costado Tienda CF Y hay muchos lugares Que hacen tatuaje Va a decir Tatú Es por lo que hacen tatuaje No porque sea mi local Muy bien César Y últimamente Bueno ya desde hace años También ¿No? Últimamente hace años Te vemos también Con lo que es Los reinados ¿No? Estás participando Y ahora de certámenes De belleza Las reinas También están por tu local Visitándote Haciéndose sus tratamientos Cuéntanos un poco Ya estás incursionando De repente Hay la idea En cualquier momento De repente De que realices Salud Un evento En certamen De belleza Pero con tu nombre Con tu marca Bueno Puede ser más adelante Sí Buena idea Bueno Tenemos muchos años Ya trabajando El rubro De la belleza De los reinados ¿No? Y salimos Pues me invitan Para jurados O sea Acá en Chimbote Fuera de Chimbote Calma San Jacinto Bueno Lugares Santa ¿No? Y bien Bueno Nos reunimos Un grupo de jurados Y bueno Como sabemos De la belleza Podemos apreciar La belleza De la mujer Y pues bueno Ahí calificamos Y estamos En ese En ese espacio También Del reinado Y bueno Te digo que es algo Algo bonito Algo que me encanta Y me gusta Y lo hago Con bastante cariño César Muchas damas Que están viendo El programa Sean señoritas Sean ya De repente Por ahí Ya casadas Y quieren hacerse De repente Labios Cejas Pero hay una duda Hay una timidez ¿Qué consejos O qué le dirías A esas personas Para que vayan Y acudan Normalmente A tu local ¿No? Y puedan realizarse Algunas pues Unas chicas Que quieren realizar Esos sueños ¿No? De repente Hacerse unos retoques Y bueno Y puedan ir a tu local Bueno Anteriormente No había anestesia Tan fuerte Como lo hay ahora Antes se inyectaba La anestesia Pues había un dolor Pero ahora Ya no hay ese dolor Porque se utiliza Anestesia Tópica Que es muy buena Al 90% Prácticamente No hay dolor Sean cejas O labios O cualquier parte Del cuerpo Que quieran hacerse Un trabajo No va a haber dolor Porque la anestesia Es al 90% Muy buena Recomendado Entonces ya lo ha dicho César Tatú Señores Clínica de belleza Hoy aquí presente En Adivertirse Hay una promoción César Que nos hemos estado Inclusive El señor director Se lo puede poner Las promociones Hay dos promociones Dos promociones Que esas promociones Van creo que Todo este mes ¿No? O sea hasta El día de Hasta el día jueves Ahí está Por ejemplo Limpieza facial Profunda Con el 50% De descuento Después tienen también La segunda promoción Que es Virgo de alimentación De labios Con el 30% De descuento Esto puede ser Que por ejemplo La gente que está Viendo el programa Y diga Uy no puedo ir Ni mañana Ni pasado Pueden todavía Para el mes de septiembre O para el mes de septiembre Ya hay nuevas promociones Va a haber nuevas promociones Va a haber nuevas promociones Poco a poco Estamos promocionando Los trabajos Termina La promoción Que tenemos Mi gente Empezamos con la otra Y todo el trabajo Que realizo Va a ser Enlazada en promociones De repente Te han preguntado A ti César Tus clientas Las personas Que te conocen Yo te lo pregunto Porque a veces A mí me consultan Ya que están viendo También la publicidad Aquí en el programa Y que son de Nuevo Chimbote ¿Hay la posibilidad De repente Hay por ahí la idea Que en el futuro De repente Este año El otro año Hay un César Tatú Dos En Nuevo Chimbote? Sí, sí, sí Claro que sí Sí César Tatú Dos Sí, sí Va a haber En realidad Nuevo Chimbote Los Cipreses Ya tenemos El local Ya acondicionado Incluso estamos Trabajando Algunas veces Ahí Pero pronto Vamos a Hacer una inauguración Yo te lo preguntaba Porque tengo amigas Tengo también Aspiciadores De Nuevo Chimbote Y son justamente Las mujeres Las que más siempre están Pensando en los retoques En hacerse unos cambios Por ahí Y me preguntan Bueno, yo aquí tengo Mi negocio Tengo mi trabajo Pero no puedo ir A Chimbote Y bueno De repente Hay la posibilidad De que A futuro César Tatú Se venga Para acá Para Nuevo Chimbote Bueno Ya que voy a tener Entrevista Lo voy a hacer Aquí en vivo Y tú lo has dicho Sí, así es Es positivo entonces Sí, muy pronto Estamos ya con el local En Nuevo Chimbote Para tener Más cerca A la persona De Nuevo Chimbote Que no viajan Hasta el centro Puedan hacer La salida En Nuevo Chimbote Es más práctico para ello Qué bueno Qué bueno César César Otra preguntita Profesional Que quiero hacértelo Ya que tú Trabajas en el medio De todo lo que es belleza Por ejemplo Hace poco Y quiero que tú Sobre todo A las personas Que están viendo el programa Le repita algún consejo Por ejemplo Con lo que ha sucedido Hace poco Con una cantante No que fue Hacerse unos cambios Y muy lamentablemente Falleció Eso fue en la selva ¿Verdad? Raulito En la selva ¿Qué recomendaciones Darías a aquellas personas Pues que A veces No en comparación Con las amigas Oye sí Mira Anda Anda a tal sitio ¿Qué recomendaciones ¿Qué recomendaciones Le darías a estas personas? Bueno Mi recomendación Las personas Que quieran hacerse un trabajo Cualquier trabajo Que sea de belleza Tienen que averiguar A qué lugar van a ir Tienen que tener Que te digo Referencias Que hacen un buen trabajo Porque tú sabes Ahora Todo el mundo Hace los trabajos Que bueno Ven que se De repente hay un ingreso Pero Hay que saber Escoger a qué lugar Tienen que tener referencias Un lugar que sea de garantía En realidad Tú sabes que la salud Es primero Hay que ver Dónde te prestan garantía Para poder hacerte Un trabajo De verdad Sobre todo Locales que tengan trayectoria Como la que tú tienes 28 años De trayectoria Hay una experiencia total Oye A propósito De todos tus Los años Hasta el momento Tú tienes En este rulo Vamos primero Con una experiencia Mala Que te haya sucedido Con una clienta No sé De repente Que te separó Una cita Y tú Bueno De repente Llegó el día Y la hora Y no vino Que se yo Una experiencia mala Ah bueno Si, si Tan mala Que digamos No Porque a veces Bueno Se paran una cita Por ejemplo A las 9 Y luego aparecen A las 12 Y quieren que se la atiende Y cuando está la gente Llena esperando su horario Pero bueno Hay que entender A las personas Que quieren Lo más pronto Hacer su transformación Hacerse más bellas Pero bueno Se le entiende Tratamos de dar un espacio Y todo se soluciona Tratando de ordenarnos Experiencia buena Experiencia buena Te digo que Bastante 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 Que mucha gente Pues me invitan A salir a lugares Pues no Que hace tiempo Viajé a Chincha Y hay muchos lugares Que me invitan La gente Mucho me Ah que te digo Me aprecia Y eso es lo que a mi Me llena de emoción Y los trabajos Que pues los realizo Los hago con bastante amor Dedicación Y bueno Todas las personas Que se han trabajado Conmigo pues Los tengo muy agradecidos Y la experiencia buena Pues que Sin bote Me recibió bien Y acá estamos Ya me quedé Y acá me quedaría Para siempre ¿Qué significado Tiene para ti Tu marca César Tu clínica De belleza Bueno Yo creo que es Una Una clínica De garantía Que la persona Que se va a realizar Un trabajo 100% segura Que va a hacer Un trabajo excelente ¿No? Que no tenga miedo El trabajo Va a quedar perfecto Y siempre Se hace un trabajo Con retoque Que regresen Pues a los 20 días Al mes Si el retoque Es totalmente gratis ¿No? Porque es la garantía Que le doy Gratis Totalmente gratis Que el cliente Tiene que irse Completamente A gusto Completamente Satisfecha Con el trabajo Hasta que la persona Me diga Hasta acá Está muy bien Recién terminamos El trabajo Puede ser dos sesiones Tres sesiones La cosa Que le quede muy bien El trabajo Que realiza La clínica De belleza Muy bien César Está todo el día Aquí en el programa César nuevamente Por favor Queremos que nos menciones Todos los servicios Que ofreces Y también El número Para que la gente Pueda también Separar sus citas Las promociones En estos últimos días Para que toda la gente Continue visitando César Tattoo Bueno Lo que realizamos En la clínica De belleza César Tattoo Es las cejas Microleides Microchade Bauerbron Las compactas La tricap Lo delineado de ojo De párparos Iluminación Pimentación De labios Delineado de labios Rubor También se realiza Aumento de labios Rejuvenecimientos faciales Perfilación de nariz Limpieza faciales Limpines de pestañas Y tatuajes corporales De todos los diseños Pimentación capilar La persona que le falta el cabello Hay que hacerlo Se hace simulación de cabellos En toda la cabeza O también se hace simulación De barbas A la persona Los varones Que quieren tener barba cargada Se pone simulación de barbas Con los trabajos 3D Y los piercing Muchos trabajos más Que se hace En la clínica de César Tatu Y el número para las citas es 929-34-24-88 Es mi número personal Y las citas A 943-10-35-89 Muy bien Ya saben entonces César Tatu Señores Costado de Tienda CF Leóncio Prado Cuadra 5 Costado de Tienda CF Ahí usted puede encontrar Clínica de Belleza Con César Tatu Muy bien César Bueno es una herida tremenda César imagínate La semana pasada Te hemos estado esperando Pero te entendemos Porque siempre estás Inclusive ahorita Creo que has dejado También ahí Clientas que están esperándote Pero desde aquí Un saludo para ellas Y bueno Agradecerte El agradecimiento de repente En la parte final César de la entrevista Bueno agradecer A toda la gente de Chimbote Agradecer al público Que me cogió Acá en Chimbote Y agradecerte a ti Por tu programa Y tu invitación La verdad Te lo agradezco mucho Y éxitos Para adelante Muy bien César Yo creo que no va a ser La primera entrevista Ya vamos a estar Coordinando también Con la gente En el canal de marketing Con tu producción Y felicitarte Porque ahora Como tú lo has dicho Estás trabajando también En familia Ahora ya no Con tus hijos Y eso es muy bueno Eso es muy bueno Y se vienen pues De repente promociones Para el mes de septiembre Así Claro Hablando de promociones Vamos a ver regalos Totalmente gratis Porque pronto Estamos de aniversario Es el 2 de noviembre 2 de noviembre Aniversario Ya cumplimos 29 años En rubro de la belleza Y del tatuaje Vamos a hacer un sorteo Bueno Los que están viendo El programa ahora Ya saben la fecha Por todas las grandes preguntas Y vamos a hacer un sorteo Va a llevarse Totalmente gratis Los trabajos que realizamos En la clínica de belleza Muy bien Antes de culminar el programa Quiero enviar un saludo Para Wilson Cotrina En Trujillo Están viéndonos ahí A través de las redes sociales Wilson Cotrina En Trujillo Y está de cumpleaños De parte de su sobrina Erika Alfaro De Chimbote Un saludo para el señor Wilson Felicidades Un abrazo desde aquí Del programa Divertirse Y a ti César Nuevamente Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy A la gente de producción Retornamos mañana Como siempre A partir de las 5 de la tarde Recérense con la programación De Leal Televisión Estuvimos con César Tatú Desde la clínica de belleza Para todos ustedes Hasta mañana Chau chau Gracias HC Producciones Presentó A divertirse Llegó Gracias a la auspicio de